Porque, Arad de la Torre va a abandonar la Casa de los Famosos México 2. Ese es el chisme, el rumor, el fuerte rumor que se está corriendo desde la noche, madrugada de ayer. Resulta que están pasando muchas cosas. De repente, ya a mí ya no me cuadra el reloj. Ya cuando estoy viendo más dormida que despierta, digo, ya no sé ni qué hora es y estos siguen como si fueran las 10 de la noche. Pero resulta que ayer hubo un muy fuerte rumor. Sabemos que Arad de la Torre desde el domingo, después del posicionamiento, que entró en crisis y toda la cosa, no ha estado nada contento con la situación y la forma de juego de Adrián Marcelo. Después lo vimos que quería abandonar el juego. Obviamente ahí entraron a contenerlo un poquito. Seguramente recibió atención psicológica después de todo esto. Sin embargo, Arad de la Torre ha venido contando y externando a las cámaras que no está de acuerdo que se le haya sacado a flote su situación fiscal. Porque eso es un proceso que él, y ya lo dijo la esposa, es un proceso que en efecto él tenía antes de entrar a la casa. Y que su esposa, su silu, lo dijo. No les voy a mentir. Es cierto que estábamos teniendo problemas económicos que los dos hemos buscado sacar a flote a la familia siempre. Es un proceso que él estaba viviendo fuertemente antes de entrar a la casa, que también se mencionó en otros programas, como en Cuéntamelo Ya, creo que Joana Vegaviestro fue la que dijo que Arad de la Torre, en un problema que tuvo, donde hubo un malentendido, le cancelaron tarjetas, le cancelaron, bueno, un buen de cuentas. Pero que justamente se arregló previo a que él entrara a la casa. Y que independientemente de que no se hubiese arreglado, de que no se hubiera aclarado, de cualquier cosa, son temas muy personales e íntimos que no deberían de sacarse a relucir dentro de un juego de convivencia. Porque creo que dentro del juego y de este experimento que es la casa de los famosos, es este rollo de la convivencia, de ver cómo sobrevives dentro de un juego para no salir eliminado, de armar tus estrategias, que claramente los posicionamientos, los sinceramientos y demás son únicamente para mencionar cosas de desagrado y roces que se han tenido mediante la convivencia dentro de esa casa, no fuera de esa casa. Que malamente se ha utilizado, no en este reality nada más, en la de Telemundo sucedió también, en anteriores de Telemundo, casi en todas las de Telemundo de hecho, ha sucedido, que no están bien porque no va con las reglas del juego. Que lo ha permitido la producción, me queda claro que lo ha permitido, porque no han hecho nada, porque a ellos les genera rating el saber estos roces y que se prenda más el juego. Sin embargo, es algo que no está bien, a mi parecer, y en mi punto de vista, que creo que fue lo que le molestó demasiado a Arad de la Torre. El punto es que desde ayer a Arad de la Torre no se vio ya en ninguna cámara. Y sabemos que de repente cuando los mete la jefa al confesionario, pueden pasar una hora ahí y no los ves durante toda la proyección, aunque los busques en todas las cámaras, además de que no hay cámara del jardín. Pero en fin, o cuando están fumando. Desapareció totalmente de la casa, ya no lo encontré por ningún lado, ya no vi nada y dije, ¿qué está pasando? Dije, bueno, seguramente lo tienen en el confesionario, seguramente porque Arad de la Torre ha pedido que se le muestre el reglamento en repetidas ocasiones, porque él recuerda que lo que firmó no venía, ahí lo que está haciendo Adrián Marcelo con él. Y bueno, resulta que en una de las partes, cuando estoy viendo las cámaras, de repente tengo que cambiarme de una cámara a otra para estar buscando la información, porque pues ya ven que los switcheos de cámaras terribles, los camarógrafos, y entonces veo que Ricardo va por su cuarto y les dice que las cosas de Arad no están. Inclusive Adrián Marcelo le dice, ¿te dijeron a ti o qué? Y ya no alcanzo a escuchar bien lo que le dice Ricardo, pero escucho que le dicen, pues me dijeron que me cambiara para acá. Y entonces Bae les muestra, mira Chimino, vamos con la imagen. Bae les muestra que uno de los clóset en efecto está vacío. Pero no sé si es en donde estaba Ricardo que se mueve para otro o si ese precisamente era el de Arad. Pero entonces le dice, se agarran diciendo entre ellos. Les voy a decir los subtítulos para no decirles, fulanito dijo, fulanito dijo. Entonces empiezan a decir, ¿mañana se va? Dice, pues no sé, ¿qué te dijeron a ti? Dice, pues me dijeron que me pasara para acá. Dice Ricardo. Dice, qué hueva güey, el Adrián Marcelo. Ahí está, te dije. Dice, no, 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 pues le dicen ahí, ya no hay más. O sea, ya, como diciendo, ya valió, ¿no? Y B dice, no están sus zapatos. Y entonces Gomita se acerca a buscar en los cajones y les dice, chécale allá, chécale allá, ahí abajo, ¿no? Y entonces Gomita se acerca y dice, o sea, esa palabra que no puedo decir. Y el Cian, no se preocupen, mañana cambia, ya verán, mañana cambia, ya verán. Y yo, uy, cae gordo. Y dice el Ricardo, mañana le van a venir a gritar que no se vaya y que no sé qué. Y entonces Gomita dice, ay, pues yo qué feliz, ¿no? Voy a tener más espacio para el clóset. Pero Adrián Marcelo, desde que ve que realmente no están las cosas de Arad de la Torre, ya empieza a caniquear. Él ya empieza como en este turbio pensamiento de, vale, no mal, este güey se va a ir. Y si se va, yo me quedo sin a quién hacerle ahí el show porque pues nadie me pela. Y así, ¿no? Y entonces cuando llegan al cuarto, Adrián les empieza a contar que él se dejó ganar en la prueba de líder porque cuando vio la cajita de que algo iba a pasar, dice, no, pues yo no me quise arriesgar y mejor, X, ¿no? Dice, porque imagínate que yo me hubiera tomado una noche con Arad en la suite. O sea, imagínate, ¿no? Dice, y pues, no, 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 no. Porque para eso debimos de haber hecho un puente. Están brincadas las imágenes. Debimos de haber hecho un puente él y yo. Dice, y él no lo va a volver a hacer conmigo. Estoy segura que él no lo va a volver a hacer, güey. Dice, entonces, ahorita, pues, no sé, güey. Dice, si yo fuera a Arad ahorita estaría con el pendiente. Dice, o sea, tendríamos los dos que haber hecho un puente antes de que pasara esta situación. Él ya no lo va a hacer conmigo y va a estar súper difícil. Dice, ¿y sabes por qué? Porque él es posible que se pueda ir. O sea, desde ahí, Adrián Marcelo está diciendo, él es posible que se pueda ir. Ay, no, dice, entonces, pues, bueno, dice, no va, no creo que pase, bla, bla, bla. Dice, y luego sí escucharon lo que dijo Arad en la mesa, ¿no? Dice, por eso les digo que es probable que se pueda ir. Porque dijo, ah, obviamente ahí lo interrumpe, lo interrumpe, no recuerdo si decía, no, Ricardo. Dice, yo creo que el miércoles en la nominación lo van a decir, lo van a hacer público, pues, ¿no? Van a dar la noticia. Y dice, pues, no sé, Adrián Marcelo ya en ese momento está caniqueando. Dice, no sé, no sé. Dice, porque en la mesa preguntó, ¿no se puede cambiar el día, o sea, de pasar en la suite? Porque a Arad creo que le toca hasta el día, no sé, es de los últimos que entra, ¿no? Dice, ay, no, güey, no, no, no. Dice, es que neta, porque si se va, me va a hacer quedar a mí como el verdadero villano, güey. Y no lo soy, cabrón, no lo soy. Yo no soy el villano. Él es igual o peor que yo, güey, pero se está haciendo y que no sé qué. Y entonces empieza Adrián Marcelo a caniquear de que si se vara de la torre, entonces toda la gente va a decir que por culpa de Adrián, que Adrián fue quien lo provocó, que entonces esto se va a salir de control porque él va a quedar como el villano. Y yo, a ver, mijo, pues, no que eso quería ser. No que tú le estabas jugando al villano. No que tú por la línea de la paz no podías, que porque te estaban ganando en el juego, que porque ya iban cuantos que te eliminaban, que por eso ibas a volver a dar golpes bajos. No estabas tú muy seguro de tu papel. Entonces, ¿por qué ahorita te da que si Arad se va, la gente te vea como villano? O sea, ¿cómo por qué, güey? Si tú ese papel querías jugar. Entonces, no entiendo por qué Adrián Marcelo está tan preocupado. El problema de decir también este rollo de, es que él es igual que yo, güey, es el peor oveja, el peor lobo vestido de oveja que he conocido, porque él es igual y que no sé qué. Y, güey, el problema, Adrián Marcelo, es que tú quieres seguir buscando ese lobo. Tú estás empeñado en buscar ese lobo en Arad de la Torre, güey. Cuando Arad de la Torre tiene y tenía y tendrá todavía la oportunidad de seguir cambiando. Y sí, a lo mejor, Arad de la Torre en su momento fue ese lobo que tú llamas. Pero no es ahorita ya, porque está viviendo un proceso. Y tú, como psicólogo, deberías de saber eso. Y si él está en un proceso de cambiar, ¿por qué quieres sacar ese lobo? Claramente nos ha quedado claro que sabes cómo picar y cómo por dónde darle para buscar sacar ese villano. Pero ya no lo sacaste. Porque tú mismo le has dicho, sigues conteniéndote. Sí, se llama autocontrol, güey. Se llama autocontrol. Y seguramente, claro, que le está costando uno y la mitad del otro. Pero le está costando y lo está logrando. Pero el problema es que tú querías que hubiera dos malos en la historia, güey. Y que ahora te estás dando cuenta que tú eres el que está quedando como el malo. Por todo lo que estás haciendo. Por haber sacado cosas de afuera. Ahora, ya también... Con que con Gala vas hacia la misma situación y más fuerte que lo que hiciste con Arad. Entonces, ¿de qué me hablas de decir que no quieres quedar como el villano? Porque no lo eres. ¿De qué me estás hablando? El punto aquí es que Arad de la Torre no había aparecido en las cámaras. En efecto, su clóset estaba vacío todavía hasta hoy por la mañana. No había salido en ninguna cámara. Aparentemente, ya ahorita está hablando por lo que voy viendo de sus comentarios ahorita. No puedo leerlos bien porque si no me distraigo. Pero aparentemente lo que estoy leyendo en sus comentarios es que Arad ya está hablando frente a las cámaras. ¡Ojo! Pueden pasar dos situaciones. Puede ser, porque muchos dicen, claro que no es mentira que Arad se va. Puede ser que él ya haya negociado la parte de, ¿me vas a dejar ir? O sea, ¿es hoy? ¿O el miércoles lo anuncias? ¿O mañana lo anuncias? Pero me quiero ir. Punto. Se acabó. ¿No? Tiene que pagar una multa. ¿Cuál es el problema si él decide pagarla? Y puede ser que él haya regresado a la casa, que ya lo veamos en cámaras y todo, pero que nos vayan a dar la noticia hasta el martes, miércoles, jueves, si ustedes quieren. O puede ser que también en todo este rollo del asunto que Arad estuvo dentro, negoció esta parte de contenerse otra vez, de que lo contenieran, de que le dijeran, espérate, no te vayas, mira esto, mira esto, mira esto. Habla con tu esposa, ve cómo están las cosas afuera, que ahora sí que literal te diga que vas bien para que te calmes, no abandones el juego, vamos a volver a hablar con Adrián Marcelo, qué sé yo. Y que haya decidido Arad de la Torre volver a regresar y decir, está bien, puede pasar claramente. Y también puede pasar el rollo que dijo Adrián Marcelo de, güey, pero qué gordo me va a caer si regresa y todo esto lo está haciendo por showcito, güey, ¿y tú por qué estás haciendo todas tus? ¿Tú por qué estás haciendo todos los posicionamientos? Por showcito, güey, también lo estás haciendo por showcito, por llamar la atención. Es como ayer que decías, no, yo quiero, que tengo derecho a luchar por mi inmunidad y el cian se molesta y después, aquí estoy, gala, libre para que me nomines, güey, ¿quién te entiende, mijo? Agárrate una pastillita de Ubicatex, ¿quién te entiende? ¿Quieres o no estar nominado? ¿Quieres inmunidad o no quieres inmunidad? ¿Quieres o no ser el villano? No sé aquí quién le está girando lento la ardilla, si a ti o a los que dices que no les gira. Pero bueno, el punto es que hasta este momento sigue el rumor de si Arad se va o no se va. Si se fuera a ir, si Arad de la Torre ya estuviera decidido a abandonar el programa, creo que es evidente que hoy tendríamos que enterarnos. Si no, es porque volvió a llegar a un acuerdo y a una negociación de que le volvieran a bajar al Adrián Marcelo. Pero bueno, no sabemos qué vaya a pasar. Hay gente que va a decir, Arad de la Torre víctima, Arad de la Torre Llorón, Arad de la Torre esto. Hay gente que va a decir, Adrián Marcelo es un hijo del tal por cual, es un hijo del no sé quién, para todo hay gustos, mijos. Aquí la situación está en cómo sociedad tenemos que ver todo este rollo que está sucediendo dentro de un reality. Jugar con las cosas que suceden y utilizarlas a favor o en contra de lo que sucede dentro de ese reality está chido, es parte del juego. Pero traer su vida personal de afuera hacia un juego es lo que a mí personalmente ya no se me hace chido. Llámese Adrián Marcelo utilizarlo o llámese Arad de la Torre utilizarlo o cualquier persona que lo utilice para mí no tendría lugar dentro de ese reality. Pero son cosas que también la producción debe de ponerse al tiro. Vamos a ver qué sucede. Yo espero de verdad que Arad de la Torre no se vaya. Me queda claro que está haciendo un retotototote para él a nivel personal esta casa de los famosos como también para Adrián Marcelo porque este güey se está desquiciando más no poder de estar encerrado. Y no le podemos llamar, es que es una figura irreverente. Porque una cosa es ser irreverente en tu contenido, que hagas en tu canal y todo, pero otra cosa es querer ser irreverente a nivel nacional dejando un mensaje equivocado para la sociedad, creo yo. Pero bueno, vamos viendo qué pasa hasta el momento, eso está. Vamos a ver si en la noche nos enteramos de lo que está sucediendo con Arad de la Torre, si se vuelve a hablar de la situación o si no. Yo los leo en los comentarios, quiero saber su bonita opinión, qué opinan de todo esto, de todo lo que ha venido pasando. Los leo aquí abajo, compartan este video para llegar a más personas y hasta aquí la información Chimino, córtale ya.